Yo te espero acá, yo odio el boliche. Yo no vine a jugar, ¿sabes? Regresa pronto, ¿ok? ¿Así que qué hiciste? ¿Robar? ¿Asesinar? No, nada así. ¡Ah! ¡Solamente eres un gordo cobarde! ¿Por qué tienes que decir eso? Yo pensé que la policía te perseguía. No, solamente corrí porque tenía miedo. Yo no sé qué la policía está haciendo. Pero si hiciste algo malo, ¿por qué no le dices que lo lamentas? Bueno, supongo que yo también huyo. Da igual. Nadie me escucharía. ¡Nadie me perdonaría! ¿Encontraste la mujer que estabas buscando? ¿Cómo se llamaba? ¿Merry? ¿Eddie? Oh... Uh... Tú eres... Jaime. Jaime. ¿Nos conocimos en los apartamentos? Sí. Yo recuerdo. Pero... Pero... ¿Estás solo aquí, Eddie? Uh... No... ¡Adiós! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Eddie! ¡Vamos por ella! Uh... Laura... Laura... ¿Pero por qué? Laura... ¿Así se llama? Eso es lo que dijo. ¡Este pueblo está lleno con monstruos! ¿Cómo te puedes sentar allí y comer pizza? Ella me contó que estaría bien sola. Dijo que un gordo como yo solamente le retrasaría. Olvídate. a mi pueblo le retrasaría... ANGITO SEO Pero... Ehhh... ¡jes de ahhhh...! Gil tow... Pero... El... El... Lo numa... ¿Quédense lo donde ha? Aaaaah... El... El... Oat... �� tab... Pero si hiciste algo malo, ¿por qué no le dices que le lamentas?